¿Qué es el teatro de la inmediata posguerra? ¿Qué es el teatro de la inmediata posguerra? ¿Qué es el teatro de la inmediata posguerra? Constituye además, y es lo que me interesa aquí, un instrumento de primera importancia para el nuevo régimen en su afán de normalización y de regulación de la vida nacional tras los tres años de conflicto. Y no por nada, en las ciudades de la zona nacional apenas reconquistadas por el régimen, la reapertura rápida de los teatros se celebra en los periódicos como una señal de plena normalidad de la vida cotidiana, que sirve además los intereses del Estado, demostrando la proximidad y hasta la confusión entre los intereses del Estado y los del teatro. En efecto, para el régimen franquista, obsesionado por la búsqueda de una legitimidad, la vida cultural como el teatro entran de pleno en la empresa sistemática de regulación e institucionalización que define su política y atañe todas las esferas de la vida nacional. De ahí el interés por controlar la realidad teatral y aplicar en todo el territorio un nuevo marco legal y un control férreo de las actividades escénicas y así imponer un nuevo orden teatral acorde con lo político. De ahí también la voluntad aparente de romper con el teatro republicano y sus valores contrarios a los que defiende el nuevo régimen. Una empresa, como lo vamos a ver, no exenta de contradicciones y paradojas, que plantea de pleno la cuestión de la continuidad más o de la ruptura del teatro de la inmediata posguerra con los modelos anteriores. El teatro es una maquinaria demasiado exigente como para poder renovarse del día para la mañana. Y en esas condiciones la cuestión de la normalización que nos interesa aquí, en particular la normalización de la vida escénica, se convierte en un juego de malabarismo, obligando a sus protagonistas a un difícil equilibrismo entre reivindicación asumida de una tradición teatral anterior al periodo republicano y la necesidad acuciante de recurrir a ciertos autores, obras, modelos y compañías del mismo periodo, inscribiéndose así en la continuidad de una época odiada en el terreno político-ideológico, pero fegunda a nivel escénico. Y estudiar la vida escénica en la inmediata posguerra requiere primero distinguir entre una doble realidad, la de la zona sublevada, en que las autoridades franquistas ya pudieron ejercer en los tres años de guerra un control implacable sobre la realidad cultural y la de la zona republicana. En esta, la victoria franquista requiere la imposición inmediata, ya desde los primeros o los mismos albores del nuevo periodo, un marco regulador que constituya las señas de identidad del régimen y responda a un doble imperativo simultáneo. Primero, la necesaria ruptura con el orden republicano. Segundo, la inmediata normalización. En esa voluntad normalizadora entra una preocupación por ofrecer de los tres años de guerra una versión inversa de la historia, en que lo anómalo viene a ser el régimen republicano y la sublevación franquista la tentativa por establecer el orden y la normalidad. La cuestión de la normalización constituye así un intento de legitimación del Estado franquista nacido ilegalmente, una inquietud política e institucional que se extiende al terreno simbólico y al de la cultura, en que el régimen pretende proyectarse y acuñar públicamente nuevos valores. El carácter público del teatro y la afición de que beneficia entre la sociedad española desde hace décadas lo convierte así en un actor de primer orden en la operación legitimadora y normalizadora que lleva al Estado franquista desde los primeros días de abril de 1939. El análisis de las carteleras y de la prensa de ciudades reconquistadas por el ejército insurecto en las últimas semanas del conflicto como Girona, Cartagena, Tarragona, Murcia, con algunas referencias a Madrid o Barcelona, revelan informaciones interesantes sobre la vida escénica en los primeros meses de la posguerra. Y a través de la realidad cotidiana, que es lo que voy a estudiar ahora, pues a través de la realidad cotidiana de las salas de teatro de estas ciudades recién reconquistadas, aparecen las estrategias del régimen franquista por imponer un nuevo orden teatral. Pero también se manifiestan las contradicciones del repertorio construido en una línea que yo podría calificar de discontinuidad frágil que amenaza en todo momento por poner al descubierto las paradojas de la política teatral del nuevo Estado. En efecto, apenas terminada la guerra, en los primeros días de abril de 1939, el Estado franquista dicta nuevas normas legales para regular la actividad escénica. Concierne en tanto la cuestión de la propiedad de los teatros, de su funcionamiento, como la del repertorio o de la formación de las compañías. Las disposiciones más relevantes se reproducen en la prensa nacional y local acompañadas de comentarios de los periodistas que todos insisten en la importancia de que la vida escénica vuelva a los cauces de la normalidad, un lema que se convierte casi en leitmotiv de la prensa. Así, por ejemplo, en un artículo del ABC del 5 de abril de 1939, el autor dice, cito, era el propósito y así se ha logrado felizmente que la vida de los espectáculos públicos, su funcionamiento no se interrumpiera un solo instante al advenir el nuevo y deseado régimen para dar la impresión consiguiente de no haberse interrumpido la normalidad. Unos días más tarde, el 9 de abril, Antonio de Obregón, al que ya hemos citado, el crítico de arriba, dice, y hoy en plena normalidad volvemos al sacerdocio de otro tiempo, esperando que todos hagamos que las cuestiones críticas recobren cotidianamente importancia, conservando su prestigio y estilo tradicionales y luchando por la depuración de nuestro arte literario que habrá de ser digno de nuestro movimiento. Y pues en pocas líneas, en esta declaración que podemos considerar como programática, el crítico define la nueva filosofía teatral del régimen, para quien normalidad, tradición y dignidad se conyugan imperativamente con la ideología y los valores del movimiento. Teatro y político, pues, van íntimamente emparentados y quedan inseparables de la cuestión de la normalización. Y para pasar a otro ejemplo, el periódico murciano Arriba reproduce en el número del 11 de abril las nuevas normas que rigen la vida escénica dictadas por el gobernador civil de la provincia. Están precedidas por una declaración de principios en la que se insiste otra vez en la importancia que cobra la participación de los españoles y de los murcianos en la normalización de la vida nacional y teatral. El artículo dice La imprescindible cooperación de todos los españoles para la normalización de la vida y el establecimiento de un nuevo orden de cosas debe manifestarse en todo momento y de un modo espontáneo como cumple a quienes se llaman hombres de bien. Y el gobernador en esta declaración no se contenta con apelar a la responsabilidad de los murcianos de a pie en esa empresa de regulación del teatro. Se dirige también a los empresarios y propietarios de las salas de espectáculos, cine o casinos recordándoles su nueva obligación de denunciar los incidentes que se produzcan en sus locales haciéndoles responsables, cito, de todo hecho comprendido en esta orden que se produzca y no me sea denunciado con designación de la persona o personas que lo comentieron. Y vemos pues a través de esta declaración que la delación entra de pleno en el aparato coercitivo de control de la vida escénica que impone al Estado franquista apenas terminada la guerra, consciente sin duda de la amenaza que podría representar el teatro como espectáculo público y masivo para el nuevo orden. Y de ahí pues la necesidad de un control estricto imponiendo a las compañías y empresarios un funcionamiento regulado en todos sus aspectos y vertebrado por una organización sindical vertical inspirada como en todas las corporaciones profesionales por la ideología del movimiento. Y para volver al artículo de ABC del 5 de abril que ya he citado, en este mismo artículo aparece la nota siguiente, la industria de espectáculo se constituirá dentro de un tipo sindical en la más perfecta acomodación y subordinación desde el empresario hasta el último elemento y se desenvolverá automáticamente aunque bajo la tutela y control del Estado. Y pues la regulación de la vida escénica corre paralela con una operación de depuración de su personal como reza el mismo artículo de ABC del 5 de abril que precisa que los teatros serán restituidos a sus, cito, legítimos dueños respetando sus derechos de propiedad siempre, claro es, que no se trate de personas indeseables sino de reconocida decencia política. Y vemos pues aquí que la cuestión de la legitimidad o de la legalidad omnipresente en esos discursos topa aquí con límites políticos impuestos por la misma naturaleza dictatorial del régimen y por la necesidad de imponer el nuevo orden a toda costa cualesquiera que sean las contradicciones que encierra esa política. La depuración del personal se acompaña además de una selección estricta de los profesionales que componen las compañías sean profesionales o no. Los grupos de aficionados de amateurs que cobran una importancia mayor en la labor propagandística del régimen franquista en particular en las provincias deben someterse también a normas severas. Así una circular de la refatura de propaganda de Girona reproducida en el periódico Pirineo en enero de 1940 dicta unas reglas estrictas sobre su constitución. Precisa, cito, que está prohibida la formación de todo grupo de aficionados sin la previa autorización de esta refatura provincial que ejerza el debido control. Añade con la doble obligación para las organizaciones que no dependen de las FED y de las ONS de constituirse en sociedad y presentar sus estatutos en el gobierno civil y para las sociedades que ya estén constituidas de declarar su existencia. Y vemos pues que ni los actores profesionales ni los aficionados escapan pues del proceso normativo y normalizador que acompaña la política teatral del régimen. Esta política de normalización concierne no solo la formación de las compañías sino también por supuesto el repertorio sometido a las mismas exigencias legales y reguladoras como lo recalca la publicación en la prensa en los primeros días de abril de 1939 de una nota del Departamento Nacional del Teatro y de la Música del Servicio de Propaganda. Obliga a los empresarios de los teatros madrileños a someter a sus servicios los proyectos de espectáculos que piensan representar con las listas de compañías repertorios plazos de duración de las temporadas aforos y precios de las localidades. Deben acompañar además estos documentos de los libretos de las obras posteriores al 18 de julio de 1936 o las representadas precisas durante la dominación roja. Esa norma incluye también a los grupos de aficionados o a las representaciones de carácter benéfico dejando bien claro que el control es total sobre las actividades escénicas en Madrid como en provincias. En el diario español de Tarragona del 19 de abril de 1939 se reproduce una circular del Servicio Nacional de Propaganda que enumera las nuevas modalidades que regulan la censura de las obras de teatro haciendo responsables de las infracciones a los empresarios y subsidiariamente precisa las compañías y los autores. La nota indica que no podrá representarse obra alguna que no haya sido autorizada por el Servicio Nacional de Propaganda. Los empresarios vendrán obligados a presentar en el gobierno civil relación de las obras de su repertorio que piensa en llevar a escena acompañando las hojas de censura correspondientes expedidas por aquel servicio. Vemos, pues, que el control del Estado sobre las actividades culturales es total, pero revisten en el teatro una importancia mayor todavía. La cuestión del repertorio y de la censura es crucial en efecto en la empresa de normalización que lleva al Estado franquista y que se confunde, ya lo he dicho, con un proceso de legitimación de los valores ideológicos del régimen. El nuevo orden que intenta imponer en las tablas el Estado importa en realidad más por su dimensión política que por la sola estética. El mérito de las obras elogiadas por el régimen se mide por su coincidencia con la propia visión ideológica del Estado o por la idea que se hacen los dirigentes de lo que deben ser el teatro y el arte en un régimen totalitario como el franquista y no se mide por sus valores estrictamente estéticos o dramáticos, relegados en un segundo término por más que afirmen los periodistas y responsables su fe en determinados códigos literarios y dramáticos. La cuestión del teatro se confunde para el Estado franquista con una cuestión propagandística. Se confía al arte escénico la misión de exponer y de celebrar públicamente valores coincidentes con los del régimen que rompan además con los del periodo anterior. En el ABC del 4 de abril de 1939 el crítico publica un artículo titulado ojeada retrospectiva y en este artículo hecha sobre la oferta teatral madrileña de la época hecha pues una mirada sobre la oferta teatral madrileña de la época que bajo el pretexto de un balance se transforma en un ajuste de cuentas inflexible dirigido no tanto al mismo teatro en mi parecer sino al régimen republicano unos días apenas después de la victoria franquista ese artículo pues del 4 de abril dice en lo que atañe al teatro estos dos años se han desarrollado en madrid en la mayor inopia nada más vacuo que la producción de los autores que han usufructuado los carteles en el vieno rojo ni la exaltación de ideales y sentimientos popular hechos tan fáciles a despertar el entusiasmo han podido infundir calor en sus mentes y en sus plumas para producir una obra conmovedora o entretenida y la última frase es interesante fárrago al margen de toda literatura es interesante por la utilización de ese sustantivo fárrago que vamos a volver a aparecer en otro artículo y si bien es cierto que la escena que la cartelera comercial madridia de la guerra como además la de muchas otras ciudades no ofreció gran riqueza artística los reproches expresados en este artículo superan la simple cuestión estética demostrando otra vez la profunda imbricación entre ideología y cultura el silencio que se cierne sobre la prensa que se cierne en la prensa sobre la escena republicana es otra de las estrategias del régimen para borrar toda referencia al periodo y en particular a sus autores más emblemáticos silenciados y censurados para imponer a la inversa otros modelos afines con los valores del régimen y al no poder recuperar en el pasado inmediato los referentes teatrales necesarios las autoridades buscan en un pasado anterior otros modelos considerados como los receptáculos de los valores de la España eterna y el auto sacramental se convierte así en la referencia idealizada del horizonte teatral del franquismo y de la política de normalización de la vida escénica a la que aspira el auto sacramental combina una doble dimensión religiosa y tradicional que explica el interés en el Estado nacional católico por esa forma teatral que cuadra perfectamente con el nuevo orden moral que se intenta imponer en cuanto a las potencialidades escénicas y espectaculares del género que bien podrían constituir una forma de renovación de la escena como lo constituyeron en los años 20 no interesan en absoluto a los defensores del auto sacramental antes preocupados por su fuerza doctrinal y didáctica la dignificación de la escena que constituye otro de los tópicos de los discursos de la época tampoco debe entenderse como una preocupación estética sino ante todo exclusivamente moral aparece de forma muy clara en un artículo publicado en el Pirineo de Girona en junio de 1939 en vísperas del corpus fecha en que se solía poner en escena los autos y este artículo dice el teatro teológico es un instrumento pedagógico de primera fuerza para ilustrar al pueblo en las verdades a veces algo obtusas de los misterios de nuestra religión pues sabido es que nada tan apropiado para adoctrinar las almas sensilias como las imágenes que entran por los sentidos y añade la nueva España atenta a todo elemento vital de nuestra tradición se propone promover la revivencia de los autos sacramentales fomentando su representación en determinadas ciudades durante las jornadas del corpus pero en realidad las informaciones disponibles en el periódico en los días o semanas posteriores a la publicación del artículo no permiten documentar la representación de un auto sacramental en Girona que hubiera podido hecho realidad las declaraciones del clonista y es probable que no la hubo como tampoco las hubo en las otras ciudades provincianas que analizo aquí las ambiciones proclamadas por las autoridades franquistas en los primeros meses del régimen no se materializan en realidad en las tablas quedando relegadas a un plan exclusivamente teórico y discursivo aparecen sin embargo en las carteleras obras que coinciden con esa misma voluntad de aunar los valores de la tradición y del catolicismo y que corresponden plenamente con el proyecto propagandístico del estado franquista que se refleja en la prensa local así el Pirineo de Girona anuncia en su edición del 5 de julio de 1939 el próximo estreno de la santa hermandad el drama de Eduardo Marquina el entonces presidente de la junta nacional de teatros y conciertos y presidente de las GAY el esceno responde afirma el artículo al deseo de la jefatura provincial de propaganda de cito divulgar las mejores obras de teatro nacional inspiradas en el espíritu doctrinal de la nueva España y un nuevo artículo publicado unos días más tarde el 5 de julio insiste en el acontecimiento mayor que representa para la ciudad el estreno retomando argumentos conocidos en particular la dialéctica habitual entre ruptura y renovación indecencia y dignificación que encarnan por el lado el pasado republicado y por el otro el nuevo estado el artículo dice al zárrago y vuelve a aparecer este zárrago al zárrago de espectáculos sin valor alguno cuando no francamente deplorables que en los últimos tiempos tomaron entre nosotros cartas de naturaleza o pone el periodista cito otra vez los versos de Eduardo Marquina alta inspiración ritmo de poesía auténtica españolísimo ferviente que encarnan los valores reales de nuestro teatro y después de su estreno barcelonés en el teatro poliorama por la compañía de María Guerrero y Fernando Díez de Mendoza una compañía muy conocida en la época anterior en mayo del 39 por fin la Santa Armada se estrena el 13 de julio en Girona por la compañía de María Vila y Pío David que ya la estrenó el día 6 en Tarragona y que la repone unos días más tarde en el Teatro Nuevo de Barcelona y nos damos cuenta pues que en pocos días entre mayo y julio de 1939 se representa en las tablas de todo el territorio catalán lo que las autoridades franquistas consideran en ese momento como el advenimiento de un nuevo teatro en realidad el drama de Marquina es mucho más que un estreno teatral es la celebración pública de los valores del nuevo régimen materializados en los escenarios de un territorio que apenas unos meses antes formaba parte de la zona republicana en esos primeros meses de 1939 el teatro se rige en el escaparate idóneo donde los vencedores de la guerra pueden proclamar bajo el pretexto de una dignificación de la vida escénica y de una normalización su supremacía y hegemonía y auto celebra su victoria con la puesta en escena de obras como las de Marquina que glorifican al nuevo régimen el teatro de Pemán es otro ejemplo de la instrumentalización del arte escénico y de la plena confusión entre los intereses del estado franquista y del arte teatral convertido en el escenario de la epifanía franquista con sus ritos dioses y calendario en el mes de marzo de 1940 en el aniversario de la caída o de la reconquista de Cartagena según como nos posicionamos la ciudad organiza un evento conmemorativo la fiesta de la liberación y la hoja oficial de Cartagena anuncia en esta ocasión la representación por una compañía de aficionados de la noche de levante en calma de Pemán que beneficia en la prensa de una publicidad exaltada la función celebrada el 30 de marzo es la ocasión otra vez de una parafernalia patriótica en efecto se pide en la prensa a los cartageneros que asistan a la función cito el uso de etiqueta uniforme o traje oscuro en los caballeros y el clásico españolísimo mantón de manilla en las señoras para darle al espectáculo mayor realce y solemnidad aunque no se haga con carácter obligatorio y la reseña del día siguiente indica que los espectadores cumplieron la orden la reseña dice la sala del teatro tenía un espectro brillantísimo luciendo nuestras paisanas lujosos mantones de mantilla y los caballeros trajes de noche y uniformes y la función organizada en honor de la organización juvenil es un éxito según el crítico que elegía con la retórica habitual la maravillosa interpretación de la obra por los actores y la recepción que los espectadores reservaron al drama los aplausos dicen interrumpían con frecuencia la escena teniendo su mayor efusividad en los finales de actos que obligaban a levantar repetidas veces el telón y está la acogida de la obra por el público que la compañía de aficionados tiene incluso pensado representarla en Murcia en los días siguientes y vemos pues que en esos primeros meses Marquina y Pemán benefician en la prensa de una valoración muy positiva sin embargo el público por su parte no acoge con una difusión idéntica todas las representaciones de su teatro dejando suponer que el modelo de teatro que patentan los autores un teatro inverso que exalta los valores del patriotismo y del catolicismo no constituye un modelo de teatro unánimamente apreciado a pesar de las declaraciones entusiastas anteriores en efecto tres meses antes de la función conmemorativa organizada en Cartagena en marzo de 1940 se pone en escena en diciembre de 1939 en el teatro municipal de Girona otro drama de Pemán el divino impaciente una función patronizada por la jefatura provincial de propaganda y la reseña que publica el Pirineo el día siguiente deja entrever contradicciones entre la valoración muy positiva del teatro del autor por las autoridades y la prensa y la acogida más tímida que le reserva el público así como las propias paradojas del discurso el periodista empieza por las fórmulas retóricas usuales subrayando que la interpretación así como la presentación de la celebrada obra fueron un verdadero éxito mereciendo los actores entusiastas aplausos pero inmediatamente el periodista lamenta no obstante cito la escasa concurrencia del público añadiendo que una vez más Girona correspondía en forma menguada a un espectáculo artístico que bien merecía la máxima atención y termina oponiendo dos formas de teatro una seria que encarna el drama de Pemán y otra insustancial en su opinión pero más del gusto del público dice es preciso abandonar de una vez las aficiones frívolas para sentirnos atraídos por la fuerza del buen gusto de la seriedad y del sentido patriótico y para llegar a esta meta es preciso andar mucho todavía el tono final entre amonestación y pesimismo deja suponer que los llamamientos lanzados por el Estado a favor de la creación de un nuevo teatro que encarne los valores y la ideología del régimen tienen un éxito limitado la normalización reclamada por las autoridades no pasa no pasa por la imposición de un arquetipo de teatro oficial sino en realidad por la continuidad de modelos anteriores calificados de frívolos por el Pirineo pero que benefician de mayor acogida entre el público y en efecto el análisis de las carteleras no sé si me queda como soy la jefa pues voy a ir rápido el análisis de las carteleras de las ciudades citadas en esos primeros tiempos del franquismo aunque incompleto indica en efecto que sigue dominando en los escenarios obras que dieron desde hace años la prueba de su éxito por cierto existen iniciativas lanzadas las más veces por las autoridades llevadas por grupos de aficionadas o por el TEU de la que no voy a hablar ahora sino citar una reseña a propósito de una de las representaciones del TEU en que la crónica arremete contra el decaimiento actual del teatro español que arrastra desde hace varios lustros con su inmundicia de materialismo y chavacanería unida a la insulcese rayana en necesidad cuando no en negocio pero en realidad por mucho que la prensa la mente lo que bien podría considerarse como decadencia del arte escénico los teatros en realidad dan pocas señales de renovación si se compara con las carteleras de las épocas anteriores y como en la época anterior o sea la época republicana dos géneros siguen dominando en los escenarios el género cómico y el género lírico las comedias y las arzuelas continúan haciendo el agosto de los empresarios aunque aparece claramente que las obras quedan menos tiempo en cartel y que las compañías suelen dar un número de funciones limitadas en cada ciudad la reducción cuantitativa de la oferta teatral redunda en beneficio de una nómina limitada de autores omnipresentes en los programas los mismos que ya dominaban en las carteleras antes del 18 de julio Muñoz Eca Benavente los quinteros los quinteros que siguen ocupando un puesto importante con Linares Rivas Quintero y Guillén y sobre todo Adolfo Torrado con obras escritas a veces con la colaboración de Leandro Navarro y según he podido consultar las obras que más éxito parecen tener y más se repiten son sin dudas las líricas estrenadas ya miles de veces por todo el territorio desde hace décadas y según los cálculos que he podido hacer las que llegan primero son la del Manojo de Rosas y Luisa Fernanda o sea dos obras líricas y se representan en varias ocasiones en las ciudades cidadas pero también vuelven a aparecer en las carteles obras antiguas como el gran Galeoto de Chegaray o Felipe Derble de George One y pues la cartelera española de la inmediata posguerra ofrece poca sorpresa si no es justamente la continuidad con el periodo inmediato anterior con una gran parte de las mismas obras en cartel representadas además por las mismas compañías una de las pocas rupturas estriba en la desaparición de los carteles de las revistas que tanto éxito tuvieron antes de 1936 ya no aparecen en las carteleras sin duda por el carácter frívolo marcado de muchos de ellas el erotismo escénico también desaparece según las informaciones de que disponemos con dos únicas excepciones lo cual no debe de sorprender por la ola de moralización que acompaña la campaña de normalización del teatro otra de las sorpresas sería también la presencia de obras clásicas como la vida y sueño en particular o la presencia también de algunas óperas y más sorprendente todavía la aparición en el teatro del circo de Cartagenera en enero de 1940 de los bailes fluorescentes de Lloyd Fuller una evidente normalidad en España a principios del siglo pero ya no cuarenta años después y ésta podría constituir en definitiva la contradicción mayor y aquí concluyo la contradicción mayor del teatro en esos primeros tiempos del franquismo la normalización de la vida escénica que sí se puede considerar efectiva a los pocas semanas aunque de forma reducida con una oferta teatral más endeble no se acompaña de ninguna modernización al contrario las obras que se pretenden o que se presentan como las más modernas son las que por las que apostaron ya los regímenes anteriores en su afán por dar mayor dignidad a las carteleras estoy pensando principalmente en autosincrementar en el teatro clásico que podía representar para el teatro republicano unas vías de renovación para en la época republicana la apuesta era estética en esos tiempos del franquismo no pasa de ser una simple apuesta moral y política sin duda por no tener el régimen los medios ni estéticos ni económicos ni humanos de ofrecer otro tipo de teatro que el casi idéntico al periodo anterior y pues las pretensiones no se tradujeron en actas en los teatros comerciales por lo menos aplausos aplausos aplausos